En el vergel del alma brotó un día, bella modesta y apacible en flor, su calizón o la amistad abría, llenando con su aroma el corazón. En el vergel del alma brotó un día, bella modesta y apacible en flor, su calizón o la amistad abría, llenando con su aroma el corazón. Mas hay que en noche negra y borrascosa se desató furioso el huracán, y en sus alas voló la triste rosa, dejando al alma en moda soledad. Mas hay que en noche negra y borrascosa se desató furioso el huracán, y en sus alas voló la triste rosa, dejando al alma en moda soledad. Dejando al alma en moda soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!